Soy PutoRotoGamer y estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos con ThePhantom2XD Aquí a quien nos estoy moviendo ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de grabar un video para él, que ya subió hace como una hora A mi parecía un chingo de rato, ¿no mame? Bueno, ¿ya voy a iniciar? Espera, espera, espera... Este video lleva desde la mañana, ¿no mame cabrón? ¿El video lleva ahí desde la mañana? Desde la mañana, pendejo No mames, no sabía Por cierto, el canal de mi carnal va a estar en la descripción o en los comentarios En ambos, si es posible ¿Ya te dieron ganas de editar más los videos? ¿Ya te dieron ganas de editar más los videos? ¿Ya te dieron ganas de editar más los videos? ¿No? ¿No? Ay, espárteme, espárteme Ne lo voy a escoger Ya, volvié a grabar, hombre Y cuando dijiste eso Soy la merita verdura we Ok Te estoy siguiendo a ti No se si poner música ¿Tú quieres que ponga música? Yo se poner música con otra aplicación Con el kinemaster no Aquí es de Luego te mostro como comprimir Me lo mandas luego ok Ok comprimido Para que yo lo edite Ok we Está chido tu paracaídas ¿Verdad? Si Bueno donde estamos cayendo ¿Dónde caemos? ¿Dónde estamos? Entre finca y pipelín Ok ¿Qué tengo aquí? Te marca Me espanto ¿Están marcando? No 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 me matan Oye y que ya dijeme que le vas a pedir En el planeta ¿Cómo? ¿Ya se pedían nariz? No sé Está sonando algo en mi celular ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? No, 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 está muy cierto, está muy cierto La zona... La zona está bien Está bien, la zona está bien, la zona está bien Ah, ¿qué llena? Ok, un reloj ¡Alego! ¡Alego! WTF, ¿ya te mataste a uno? Esta es la medita, ¿verdad? ¿Ya te lo dije? Si nadie se ve milidos es un culo Ok, güey, no seas tan agresivo No seas tan agresivo Normal, si tenía una buena arma Con eso me hubiera ya bajado a su momento Ok El vaso tenía dos armas muy buenas, me hubiera bajado Ok, ¿sabes dónde estoy? Estoy, este... En finca No, yo estoy en una zona con... Con chips Normal, es bien, es porque... Ya tengo ahí... La cosa... Nivel 4 Lo de las placas En finca voy a poner una normal ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, cabrón! Toquen, toquen eves, toquen eves Cuidado, me escuilla ¡Nosulador! Por fin! Y justo me quedo de munición de la pesada Normal... No, no Y aquí tenía... Si tenía munición pesada Ehh, el estresido, el estresido Bueno, ven Ven, ven a donde estoy yo que aquí hay chips Oh, si, yo no le pedí Uy, que tal, uy Voy a encontrar el celular Que ando aquí con el cargador Ahí estoy, que mierda eres tú, güey Sácate, 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 muérete, 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 muérete Esto tenia dúo, la otra, ¿no? Cuántas bajas, mento Y es que me estoy aquí matando Estoy contigo, yo contigo, voy contigo No, mento, güey, te tardaron dos otros, Diana ¿Tú cuántas bajas llevas? Una ¿Yo dos, ya? Esta vez ya la jugada Ahí están los chips Voy a poner música, porque me va a salir de... Es que me voy a poner música, ¿cómo no? Ok Ya descubran la canción que aparecen en el... Vienes en carro, vienes en carro No, 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 no Es, ya no, qué quiero No, no No me atropelles, no me atropelles No, ay Yo prefiero lanzacuetes y... Acá ¿Cuándo va a volar a tu, a tu esta? No olvídame, pero si no te voy a hacer bien No, 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 no Me va a poner más fácil, corre, corre, corre A ver corre, quiero ver que tan rápido puede ser ¡Ateni! ¡Estoy sin miedo! ¿Qué puedo caer? Aquí no hay nadie Yo me lo quería bajar, güey, no más Lo siento, ya que tú te lo bajabas ¿Por qué hay tanta rusa en este mapa? Nada más, lo sabes es que te dan mi video, ¿no? Ah, por cierto, vayan a ver su video en su canal Que son con 2XD ¿Ves que te dan un misil en frente de nosotros explotaremos? ¿Y si te dan un misil en frente de nosotros explotaremos? Yo creo Voy a lanzar uno ¡No, no, agárrate! ¡Hércule! No, 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 vamos a volar ¡Hércule! No, no volamos, no volamos ¡Ay! ¡Ah, cae! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Se cagó el celular! Ay, encontré una mejor Yo no, yo lo bajo Yo lo, entonces yo me bajo a este Ay, hijo de verdad Ay, hijo de verdad Casi me matas Hay un avión que cayó con una caja aquí Para ella Lo voy a volar el auto Voy a volar el auto Ven, 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 ven Quiero que me veas Quiero que vengas y veas Quiero que veas, güey, como me lo bajo O voy y me bajo el helicóptero Mira, mira Me puedo bajar dos coches Así que ven Yo creo que estoy mejor guardo munición Por si se nos aparece un tanque yo piloteado Hola, culo, ya estoy todo Y listo Pero no, voy a, voy a fijar a este Eh, apunta, apunta Me disparame, espérame, espérame Ah, no me haces Sí, te di Ahora, otra, otra, otra Otra No me di, chicos No me di Ahora, ya estoy aquí ¿Qué me bajo? Ahora, si te bajo, ahora, si te bajo No, 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 espérate Hola, virga ¿Cuánto te dejé? A ver, soy el oficiero Si me vamos a ver acá Voy a ver el punto, mento No, mami, yo lo explico Venga, le falta Cuánto es chulo, eh, porque si no le vamos a ver el mundo Bueno, baja Y ya que, y ya que Tienen bajar Algo de este yo, ¿no? Eso, no, cámaras Baja, te lo ves Yo lo vi Chópele, te bajo Te quieres Ve, 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 te voy a dar algo Hola, mi Hola, mi Hola, mi ¿Tiene algo de detrás? ¿Tiene algo de detrás? ¿Tiene algo de detrás? Ya, a ver, no, dice el otro Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Yo tengo Está bien, ¿qué? Voy a volar por los aires El helicóptero Muestra por ahí que hay una caja de equipamiento Hermano Ok, espérate que ¿Quieres el purificador? ¿Eh? ¿El purificador lo quieres? ¿Eh? ¿Cuál? El purificador No, no, gracias O sea, déjame si tiene la derecha que necesito Bueno, ok, vamos Voy a envolar, no sé No, ya no puedo No, ya no puedo No puedo, ahí muy bien Vamos ¿Qué es lo que estoy acá? ¿Qué es lo que estoy acá? ¿Qué es lo que estoy acá? No, ahí no Tengo 31 de 30 Está instalando, está instalando Yo me lo quiero bajar, yo me lo quiero bajar Yo me lo quiero bajar El de 3, ¿no? Ah, espérate Creo que sí, pues Sí, pues Quiero esto Ah, ya Ya ¿Cuánto voto? Ah, mira Mira la skin de mi AK Tenía otra distinta ¿Eh? ¿Quién? Para quienes no vieron la skin De la AK Era esta 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 Bueno, me voy a llevar la La personalizada que yo tengo Vámonos Espérame Ya, miren quién llegué Pero por aquí hay otra, ¿verdad? No, no, no Hay un bato, hay un bato, hay un bato Hay un bato No, 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 no Yo no lo quiero, porque aquí hay un bato Atrás de nosotros Verga, 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 güey Go ahead Lo bajaste, lo bajaste, lo bajaste, lo bajaste, lo bajaste, lo bajaste Roja, vale Lo bajaste Lo bajaste Lo bajaste Por ejemplo Verga, 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 now a bajar No mames, ya Ya valió madres Bueno, yo creo que aquí dejo el video de hoy con otro fake Me llaman el fake Me llaman el fake Me llaman el fake No, con otro fake No, con otro fake Me llaman el fake Bueno, soy Cotorrito Gamer Ya, como se dice Hasta aquí dejo el video de hoy Síganme en Twitch que tengo Twitch Cotorrito Gamer 56 como aquí en Youtube Y hasta aquí el video de hoy Nos vemos en el próximo video o directo en Twitch Adiós Chao